Cada mañana Y yo dejándome alcanzar sin duda, era feliz Era una buena idea cada cosa sugerir Ver la novela en la televisión, contarnos todo Jugar eternamente el juego limpio de la seducción Y las peleas terminarlas siempre en ese sillón Me va a extrañar al despertar En sus paseos por el jardín Cuando la tarde llegue a su fin Me va a extrañar al suspirar Porque el suspiro será por mí Porque el vacío lo hará sufrir Me va a extrañar Y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando tenga ganas de dormir Y acariciar Al mediodía era una aventura en la cocina Se divertía con mis ocurrencias y reía Cada caricia le avivaba el fuego a nuestra chimenea Era sencillo Era sencillo pasar el invierno en compañía Me va a extrañar al despertar En sus paseos por el jardín Cuando la tarde llegue a su fin Me va a extrañar al suspirar Porque el suspiro será por mí Porque el vacío lo hará sufrir Me va a extrañar Me va a extrañar Y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando tenga ganas de dormir Y acariciar Me va a extrañar Me va a extrañar Me va a extrañar Y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando el día llegue a su fin Cuando tenga ganas de dormir Me va a extrañar Cuando tenga ganas de dormir Me va a extrañar Cuánto vacío Hay en esta habitación Tanta pasión Colgada En la pared Cuánta dulzura Diluyéndose En el tiempo Tantos otoños contigo Y sin ti Solo Millones Millones de hojas Cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto Coteando en tu piel Iluminada y eterna Enfurecida y tranquila Sobre una fombra de hierba Ibas volando Y vas volando dormida Un imposible silencio Enmudeciendo mi vida Con una lágrima tuya Y una lágrima mía Iluminada y eterna Empurecida y tranquila Sobre una fombra de hierba Ibas volando dormida Con una estrella fugaz Te confundí la otra noche Y te pedí tres deseos Mientras duraba tu luz Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Por ti Déjame llorar Música 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 ¿Cuántas nostalgias durmiendo en el desván? He declarado mi vida en soledad Hago canciones de amor que nunca olvidé Pues sobre nubes de otoño las escribo solo Millones de hojas cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto goteando en tu piel Iluminada y eterna, empurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba y vas volando dormida Un imposible silencio enmudeciendo mi vida Con una lágrima tuya y una lágrima mía Iluminada y eterna, empurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba y vas volando dormida Con una estrella fugaz secó como un dilatrano Se te pedí tres deseos mientras duraba tu luz Déjame llorar 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 Sabes mejor que nadie que me fallaste Que lo que prometiste se te olvidó Ah, sabes la ciencia cierta que me engañaste Aunque nadie te amaba igual que yo Ya no estoy de razones pa' despreciarte Y sin embargo quiero que seas feliz Que allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Que allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí ¡Oh! ¡Échale la culpa, Juárez! ¡Ay, Dios mío! Dile a quien te pregunte que no te quise Dile que te engañaba, que fui lo peor Échame a mí la culpa de lo que pasé Cúbrete tú la espalda con mi dolor ¡Ay, ay! Y allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Y allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Que una nube de tu memoria me borre a mí ¡Ay, ay! Si tuviera que elegir entre la luz de la mañana Y la luz de su mirada cuando se mete aquí en mi alma Si tuviera que elegir de mil amores los que quiera O tenerla ella solita mientras dure la existencia Si tuviera que elegir entre sufrir su amor de vuelta Si vivir en un palacio o morir enfrente a su puerta Me quedo con sus manos cansándole a mi piel Me quedo con su angustia a un paso de caer Me quedo con su cuerpo las horas que hagan falta Con todo lo que sé y lo que no sé La quiero así queriéndome Me quedo como estaba a su lado y a sus pies Me quedo con los sueños que tuve y no logré Me quedo con su cuerpo las horas que hagan falta Con todo lo que sé y lo que no sé Si tuviera que elegir entre las siete maravillas O pegada aquí a mis lados siete noches siete días Si tuviera que elegir entre un millón de soledades Me quedaba con la suya que es el mejor de mis males Si tuviera que elegir entre sufrir su amor de vuelta Si vivir en un palacio o morir enfrente a su puerta Me quedo con sus manos cansándole a mi piel Me quedo con su angustia a un paso de caer Me quedo con su cuerpo las horas que hagan falta La quiero así queriéndome Me quedo como estaba a su lado y a sus pies Me quedo con los sueños que tuve y no logré Me quedo con su cuerpo las horas que hagan falta Con todo lo que sé y lo que no sé Si tengo que elegir entre el oxígeno y su amor Respira boca a boca el corazón Me quedo con su cuerpo las horas que hagan falta La quiero así queriéndome Me quedo como estaba a su lado y a sus pies Me quedo con los sueños que tuve y no logré Me quedo con su cuerpo las horas que hagan falta Con todo lo que sé y lo que no sé Me quedo con su cuerpo las horas que hagan falta No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no De momento la tristeza está queriéndome pegar Leo un libro interesante y lo dejo a la mitad Un mensaje telefónico me obliga a comprender Que no crea en los milagros, que no espere para qué De momento no percibo ser feliz en un lugar Ni encontrar otra pared que me ayude a olvidar Es injusto y no pretendo utilizar a nadie más En el mar de corazones solitarios naufragales Onda, onda se me hace así la vida Estoy parado en medio de la vía Y el antobús que espero ya no pasa por aquí Onda con un humor que nadie me soporta Con unas ganas de acabar la historia Pasar rápidamente a otra canción De momento no persigo ser feliz en un lugar Y encontrar otra pareja que me ayude a olvidar Es injusto y no pretendo utilizar a nadie más En el mar de corazones solitarios naufragales Onda, onda se me hace así la vida Estoy parado en medio de la vía Y el autobús que espero ya no pasa por aquí Onda, onda con un humor que nadie me soporta Con unas ganas de acabar la historia Pasar rápidamente a otra canción Onda, onda se me hace así la vida Onda, onda se me hace así la vida Estoy parado en medio de la vía Y el autobús que espero ya no pasa por aquí Y el autobús que espero ya no pasa por aquí Y el autobús que espero ya no pasa por aquí Viene corriendo despacio Saltando contenta Saltando contenta la vio un girasol Vive alegrando mi vida Y apenas existe en mi imaginación Sabe cantar muy bien Pintar muy bien Te vuelca en el pasto su amor Cuando estarás aquí Sonriéndome No te sigas haciendo esperar Cuando estarás aquí Cuando estarás aquí En la vida real Alegrando sonriente mi hogar Angelical Angelical Cubre de pecas mi espacio De mil carcajadas De mil carcajadas Y trozos de pan Desenredando sus risos A pasos tranquilos Me viene a buscar Suele mirar Suele mirar el tren Alejándose Y compra mi amor Con amor Cuando estarás aquí Sonriéndome No te sigas haciendo esperar Cuando estarás aquí Cuando estarás aquí En la vida real Alegrando sonriente mi hogar Angelical Angelical No te sigas haciendo esperar Cuando estarás aquí Sonriéndome No te sigas haciendo esperar Cuando estarás aquí Cuando estarás aquí En la vida real Alegrando sonriente mi hogar Angelical Angelical En la vida real En la vida real Alegrando sonriente mi hogar En la vida real En la vida real En la vida real En la vida real Solitario Un poco de incoherencia Y todos los helados Te dejo mi mañana Insospechado Y un parque sin nosotros Despoblado Me llevo Me llevo tus ideas Razonables La humedad De tu sexo Con el mío Me llevo tu calor Que casi arde Y tu débil resistencia Si te miro Si te miro Si te miro Quédate con mi luna En tu órbita Dame a cambio Una noche de tu sol Quédate con mi paz Te la regalo Suéltate el pelo Hagamos el amor Que se hace tarde Y ya me voy Me llevo tu perfume En mi chaqueta Y un trozo de deseo En mi bolsillo Te dejo mi camisa De dibujos Y el cepillo De dientes Si lo olvido Me llevo Me llevo tus ideas Razonables La humedad De tu sexo Con el mío Me llevo tu calor Que casi arde Y tu débil resistencia Si te miro Si te miro Si te miro Quédate con mi luna En tu órbita Y dame a cambio Una noche Una noche de tu sol Quédate con mi paz Te la regalo Suéltate el pelo Hagamos el amor Que se hace tarde Y ya me voy Quédate con mi luna En tu órbita Quédate con mi luna Tienemos de su dor La habitación Quédate con mi paz Te la regalo Rompamos el silencio Gritando tú, gritando yo Gritando tú, gritando yo Acostumbramos mirarnos Más allá de la boca en una reunión No somos nada discretos Nuestro porte y glamour llaman la atención Procurando siempre la oscuridad Encontrando excusas para escapar Una pareja superior Un modelo de odio Ella un poco alojada y yo peor Algo superior Algo de imitar La pareja del año en la sociedad Dos turistas sueltos en la ciudad Seduciéndonos en medio de un mar Acostumbramos tocarnos Más abajo de la ropa en el comedor Nos damos juntos un bañón Bajo la lluvia bailamos Una balada de amor Procurando siempre la oscuridad Encontrando excusas Encontrando excusas para escapar Una pareja Una pareja superior Un modelo de odio Un modelo de odio Ella un poco alojada y yo peor Algo superior Algo superior Algo de imitar La pareja del año La pareja del año en la sociedad La pareja del año en la sociedad Dos turistas sueltos en la ciudad Seduciéndonos en medio de un mar Algo superior Un modelo de odio Ella un poco alojada y yo peor Algo superior Algo superior Algo de imitar La pareja del año en la sociedad La pareja del año en la sociedad Dos turistas sueltos en la ciudad Seduciéndonos en medio de un mar Sabor a piel Un sol Que calienta nuestros cuerpos Un mes De amor De amor Común Que nos hace No ser iguales Diferentes A los mortales Me sabe Me sabe A poco Y a muchos Si te dejo En este instante Que quieres A más Más De mí Y de adentro De mi pasión Que te pone Que te pone en emullición Arrebatando Arrebatando De infierno De infierno Y paraíso Arrebatando De amor De amor A jugar A jugar A dar Y amar Acostados En la alfombra Reír Mirándote Provocándonos Si mordes Y mordes La manzana Hasta amanecer Arrebatando De amor Sombra Y rayo Que deslumbra Universo En los dos Infinito En nuestras vidas Más 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 Aún Fuego Ardiente Incatecente Infierno Y paraíso Arrebatando De amor De amor De amor Sombra y rayo que deslumbra Universo en los dos Infinito en nuestras vidas Mal, mal, mal Fuego intenso y candescente Infierno y paraíso Mal, mal, mal Donde brillan los mares Y sopla fuerte el viento En un viejo balcón Frente al golfo de Sorrento Un hombre abraza a una mujer Sin contener el llanto Se despide una vez más Y vuelve a empezar el canto Te quiero tanto, amor Te quiero tanto, tanto Y tú lo sabes bien Y en la distancia, amor Hoy suenan más que nunca Tus palabras Una luz entre las sombras Como el brillo de una estrella Va dejando tras el barco Una infinita estela Otra gira, otra ciudad Otra vez lejos de sus brazos Todo gira en torno a él Y los años van pasando Otra carta, una llamada Los recuerdos ya son cientos Hay lágrimas en sus ojos Y su voz es un lamento Te quiero tanto, amor Te quiero tanto, tanto Y tú lo sabes bien Y en la distancia, amor Hoy suenan más que nunca Tus palabras Pronto llegará a su tierra A su patria tan querida Pero sabe que es muy tarde Apenas ya le queda vida Toda su fuerza, su energía Se la ha dejado América Y ahora regresa casi acabado A su amor que aún le espera Solo quedan más allá Los triunfos y los fracasos Solo los sueños de un ayer Lo espuma atrás del barco Y así, cerca del final Su corazón se va apagando Ya no habrá más despedida Y vuelve a empezar el canto Te quiero tanto, amor Te quiero tanto, tanto Y tú lo sabes bien Y en la distancia, amor Hoy suenan más que nunca Tus palabras Tus palabras Te quiero tanto, tanto Y tú lo sabes bien Y en la distancia, amor Hoy suenan más que nunca Tus palabras Te quiero tanto, tanto Lady Juan es asigo a los perfumes caros Se fue de su ciudad en tren, huyendo de un traspiés Lady Juan vende flores, devoto fiel de sorte Le teme al tiempo y la vejez, es hijo de la timidez Como otra Lady asumiendo su virtud De ser un solitario más, es señalado por la pulcra multitud Ahí va Lady Juan Tonight, luces y carmín Tonight, vida en dulevar Tonight, quiero ser feliz I do it my way Cuando llega la noche Quiere que le quieran Envuelve su cabeza en tul Y sale a la bohem Como otra Lady asumiendo su virtud De ser un solitario más, es señalado por la pulcra multitud Ahí va Lady Juan Tonight, luces y carmín Tonight, vida en dulevar Tonight, quiero ser feliz Quiero ser para ti Música He señalado por la pulcra multitud Ahí va Lady Juan Tonight, luces y carmín Tonight, vida en dulevar Tonight, quiero ser feliz Con quien quiera venir Tonight, luces y carmín Tonight, vida en dulevar Tonight, vida en dulevar Tonight, vida en dulevar Tonight, vida en dulevar I do it my way Música Te daré una casa alegre A los pies del cerro aquel Y que tengas mi anantia aditivo Va soñando si vos Te daré lo que me pidas Un país y una familia Frutas y un jardín Te daré reverdecer Madurándote los años Te daré naturaleza madre Metiendo simón Un café por la mañana Y unos hijos que te quieran En la pequeña venencia ¿Dónde? Mi gerencia llega al borde Voy mojando tu vestido Como aguista de rocío Con el sol de atardecer doce Comenzo a soñar Comenzo a soñar Bolivar Donde nacen las solquillas Y a tu árbol Y a tu árbol de promesa Yo te quiero enamorar Comenzo a soñar Te daré un panal de abeja Y la gran cantidad Y la miseria Y a tu árbol de abeja Y que quede Y a tu árbol de abeja Y que te daré un panal de abeja Y a tu árbol de abeja Y como agujas de rocío Y en la pequeña olan Por el sol de atardecer doce un momento a soñar bolivar donde nace la tortilla la duda de amor de promesas yo te quiero enamorar hoy te doy un porvenir y el último rincón de mi país mi hipotecada en pensamiento y mi poema mi canción de amor y mi buen humor y una voz tan enfermeña yo te doy un porvenir y tu eres tan enferme voy montando un vestido como agüita de rocino con el sol de amarte es el donde comenzó a tocar el amor y tu vas donde nace la tortilla tras un árbol de profeta yo me quiero enamorar donde donde oh 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 donde me quieres recalcarte por mi boca No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Puedes hacer que tiembles y me miras Hipnotizar a todos si caminas Sabes llevar la ropa que te pones Te acercas y propones y yo me rindo a tus pies Sales a bailar, reina de la noche Robas la luna, mis deseos y te escondes Tarde o temprano apareces como sombra Te espumas y me asombras dejando la huella de tu olor Es tan sensual tu cuerpo de sirena Tan ideal que me haces ver estrellas No está de más Tu pose glamorosa Tan tópica luna Pones de pie a todos en la fiesta Sueles causar asombro cuando entras Mueren los hombres Al paso de tu aroma Provocas la luna Provocas la euforia Y no te dejas conquistar Es tan sensual tu cuerpo de sirena Tan ideal que me haces ver estrellas No está de más Tu pose glamorosa Tan tópica luna Tan enemistrá Tan enemistrá Tan enemistrán !! Es tan sensual tu cuerpo de sirena, tan ideal que me haces ver estrellas. No está de más tu pose glamorosa, tan tropical, es tan sensual tu cuerpo de sirena, tan ideal que me haces ver estrellas. No está de más tu pose glamorosa, tan tropical, es tan sensual tu cuerpo de sirena, tan ideal que me haces ver estrellas. No está de más tu pose. No está de más tu pose. Amalia Batista Amalia Batista Amalia Bayombe Amalia Batista 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 Estés donde estés, de mi locura no respondo Es más que amor, lo sé No imaginaba esto antes de conocerte Aunque me oculte me descubres, al encender tu luz Siento que me estoy acercando, inútiles que diga que no He roto mi promesa y es cierto, que quien se ha enamorado soy yo Te presiento, sé cuando llegas antes de entrar Si piensas irte de repente, presiento tu mirada y tu piel Que me convence, te presiento, inútiles que diga que no Si te deseo y pretendo ser único en tu vida, único en tu piel y en tu amor Esta noche te presiento En mi corazón Haz conmigo lo que quieras, que yo te seguiré Toda la noche hasta que salga el sol, hasta no ver la luz Tú dime solo dónde y cuándo, y dime qué, y dime qué debo hacer Siento que me estoy acercando, inútiles que diga que no He roto mi promesa y es cierto, que quien se ha enamorado soy yo Te presiento, sé cuando llegas antes de entrar Si piensas irte de repente, presiento tu mirada y tu piel Que me convence, te presiento, inútiles que diga que no Si te deseo y pretendo ser único en tu vida, único en tu piel y en tu amor Que me convence, te presiento, inútiles que diga que no Si te deseo y pretendo ser único en tu vida, único en tu piel y en tu amor Que me convence, te presiento, inútiles que diga que no Si te deseo y pretendo ser único en tu vida, único en tu vida, único en tu piel Que me convence, te presiento, inútiles que diga que no Si te deseo y pretendo ser único en tu vida, único en tu piel y en tu piel y en tu piel y en tu piel Me sobra el sol del campo, me sobra la luna desnuda, me sobra el deseo Me sobra el manantial, mi libro de Neruda, si no tengo tus labios para sentirlos, me sobra todo. Me sobran motivos tristes, me sobran canciones de melancolía, me sobra un día de cada semana y sobro yo, si algo que una lágrima sobre, me salga de tus ojos. En el último lugar del mundo, luego de la cordillera, escondería las palabras y mis poemas si te fueras. En el último lugar del mundo, en cada pedazo de tierra, esparciría yo mi llanto, para que hallaras mi huella. Me sobra el paisaje, me sobran los viajes de ida y volver, me sobra el aire, me sobran los ojos y el sexto sentido. En el último lugar del mundo, luego de la cordillera, escondería las palabras y mis poemas si te fueras. En el último lugar del mundo, en cada pedazo de tierra, esparciría yo mi llanto, para que hallaras mi huella. Me sobra el paisaje, me sobran los viajes de ida y volver, me sobra el aire, me sobran los ojos y el sexto sentido. Si tengo la vida, si tengo la vida y tú no la tienes, me sobra el aire, me sobra el aire, me sobra el aire, me sobra el aire. En el último lugar del mundo, cada pedazo de tierra, parecería yo brillando, para que hallaras mi huella, para que hallaras mi huella. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Voy de mal en peor, otra tarde de aquí para allá, provocando la casualidad de verte pasar. Busco un sitio común, donde exista alguien común, que teniendo algo en común, me pueda decir. La posición que debo tomar, la próxima vez, que quieras desertar. Cada vez que te vas, se me eclipsa el sol, se reseca el mar. Cada vez que te vas, se me mueve el piso al caminar. Cada vez que te vas, cae en contradicción. Mi cerebro y mi corazón, la balanza se inclina del lado de la emoción. Sigo caminando hacia atrás, en un caracol, me quieres transformar. Cada vez que te vas, cada vez que te vas, cada vez que te vas, una simple lluvia es tempestad. Cada vez que te vas, cada vez que te vas, cada vez que te vas, se me mueve el piso al caminar. Cada vez que te vas, cada vez que te vas, si te vas. Cada vez que te vas, cada vez que te vas, se me eclipsa el sol, se reseca el mar. Cada vez que te vas, 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 una simple lluvia es tempestad. Cada vez que te vas, 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 se me eclipsa el sol, se reseca el mar. Cada vez que te vas, 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 cada vez que te vas Quiero saber con quién tengo el placer de empezar esta nueva amistad Tengo que serte sincero, pues de un laberinto me acabo de escapar Y ya me estuvo atrapado como un prisionero sin agua ni par Sé que volver a empezar es difícil, pero eres mi tabla de mar Oh, 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 tengo el corazón fracturado Oh, 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 tú no puedes reventar Oh, 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 tengo la mente tan enredada Oh, 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 tú la puedes desenredar No quiero olvidar el impulso que desde el principio a ella me llevó Ahora lo veo tan claro, estaba en juega su entrega de amor Respeto, Petro, cómo das tu amor Un cheque apagará el portador Si a ti no me hubiese encontrado En su laberinto me hubiera desgastado Oh, 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 tengo el corazón fracturado Oh, 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 y tú no puedes reventar Oh, 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 tengo la mente tan enredada Oh, 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 y tú la puedes desenredar Ella me tuvo atrapado como un prisionero sin agua ni pan Sé que volver a empezar es difícil pero inevitable en el mar Tengo el corazón fracturado y tú lo puedes reventar Oh, 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 tengo la mente tan enredada Oh, 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 tú la puedes desenredar Oh, 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 tengo el corazón fracturado Oh, 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 tú lo puedes reventar Oh, 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 tengo la mente tan enredada Oh, 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 tú la puedes desenredar Oh, 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 oh Dame el corazón, dame un beso intenso en la habitación, dame una mirada, dame una obsesión, dame la certeza de este nuevo amor. Dame poco a poco tu serenidad, dame con un grito la felicidad de llevar a la cima del cielo, donde existe un silencio total, donde el viento derruta la cara, y yo rompo tu cuerpo al final. Y llévate a la cima del cielo, donde el viento no se puede acabar, donde me dejé, subíme el deseo, y el amor se puede alcanzar. Dame un tiempo nuevo, dame oscuridad, dame tu poesía, a medio terminar. Dame un día a día, dame tu calor, dame un beso amor, que nunca ayudó. Dame una sonrisa, dame seriedad, dame si es posible, la posibilidad de llevar. Dame una sonrisa, dame un beso amor, que nunca ayudara. Dame un respeto, y yo rompo tu boca, y yo rompo tu cuerpo al final. A la cima del cielo Donde el recuerdo no puede acabar Donde ver qué es su primer deseo Y la gloria se puede alcanzar Donde ver qué es su primer deseo Y la gloria se puede alcanzar Y la gloria se puede alcanzar Y la gloria se puede alcanzar Lo juro que no quisiera Llámalo poca fantasía Llámalo costumbre Pienso siempre en ella Dice que no me quiere más Si quieren fotografía Yo no le creo No es verdad Que colgará el teléfono Si la llamo un día Yo sin ti ¿Quién sabe qué vida llevaría? Oh, yo sin ti Dejaría todo para ir A buscar soluciones Donde no las hay A probar más emociones Sí, porque yo sin ti Yo sin ti Viviría en la soledad Oh, yo sin ti Yo sin ti Abría un gran vacío en la ciudad Parece fácil olvidar Pero no es así Pero no es así Tendré que arreglarmelas En fin Vacío las gavetas Qué ironía Están llenas de sus cosas Está su licencia Y su alcancía Y su alcancía Y una foto mía Que se le olvidó Yo sin ti ¿Quién sabe qué vida llevaría? Oh, yo sin ti La mañana no despertaría De vez en cuando Un restaurante Están buscando Culpanía Le diría Algún extraño Sabes Ella es mía Parece fácil olvidar Pero no es así Pero no es así Si tocará la puerta Deseo Que seas tú ¿Quién sabe qué vida llevaría? Oh, yo sin ti Es una chica más que toma el ascensor del hormiguero gris donde trabajo yo Ojos de sueño en el personal Todos los días Todos los días igual Jamás la vi charlar Jamás la vi reír Ayer imaginé Ayer imaginé que se fijaba en mí No tiene nombre ni dirección No sé de dónde salió Dentro Dentro de este laberinto Dentro de este laberinto de cemento y de cristal En algún lugar En algún lugar perdido Ella piensa en mí Quizás La chica del ascensor Me hace subir la atención Es una chica especial Es una chica especial Es un pecado mortal Para mi corazón La chica del ascensor La chica del ascensor Me hace perder el control La tengo que liberar De su prisión de metal Para escapar los dos No es una chica No es una chica más Se sale del montón Es una realidad Y una alucinación Me vuelve loco tal como es No me pregunten por qué Tomar el ascensor Y no salir jamás Es mi definición De la felicidad De los domingos Mejor ni hablar Los odio cada vez más Dentro de este laberinto De cemento y de cristal En algún lugar perdido Ella piensa en mí Quizás La chica del ascensor Me hace subir la atención Es una chica especial Es un pecado mortal Para mi corazón La chica del ascensor Me hace perder el control La tengo que liberar La tengo que liberar De su prisión de metal Para escapar los dos La chica del ascensor Es una chica especial Es un pecado mortal Para mi corazón La chica del ascensor Me hace perder el control La tengo que liberar De su prisión de metal Para escapar los dos Para escapar los dos Vamos negro para la conga Mira que quiero arrollar Mi cuerpo es desesperado Oye sonar la bomba Me pongo a bailar, bailar La sangre se me alborró La gente coge remediar ¡Vamos! ¡Raca, chaca, chum, tu capa! ¡Qué pasó! Vamos negro que tú arrolla, mira que estoy embullado Pues mirando este varón con sus luces coloradas Cada vez me embullo más, rumba pasa, rumba pasa Cuatro pasos y echo a andar El que no haya parado la entrada, por favor, que se reporte en la taquilla a bajarse de la mula, por favor Negro ya no puedo más, 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 mira como estoy cansado La rodilla me ha flujado, de tanto bailar, bailar Al suelo me voy a sentar, porque estoy desbaratado Qué buena la congaba Esa muchacha que tiene vestido rojo Y dice mira, mira tú, es pa' tú que levanten la mano Es pa' que la están viendo, es que la ve todo el suyo Conga, 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 conga El baile me llama y advierte la disco Una noche es joven, te mete un pellizco La chica sensual ha llegado a la fiesta Tiene movimientos de gata traviesa Se quita la ropa delante de todos El novio furioso la vino a buscar La madre del grupo estaba en el lugar Con un caballero que no era su papá Amo negro para conga Mira que quiero arrollar Mi cuerpo desesperado Voy a sonar la bombón Me pongo a bailar, bailar La sangre se me alborota Y me tengo que remediar Vamos pa' la conga Dice mi mamá Vamos a la pachaga Dice mi papá La pequeña Habana Viva el carnaval Todos los cubanos Salen a bailar Ah, eh, 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 ah Poco a poco voy mostrándote el lugar Pondremos las persianas y el sofá Y un candelabro antiguo aquí Un cesto de flores en medio del saguán Poco a poco ya desnudo en el salón No han puesto las alfombras y es mejor Porque el amor calienta el sol Al frío del piso Al hielo del polo sur En este castillo azul Se escribirá una historia Basada en nosotros dos En el momento pleno De hacernos ex-exo A orillas del mesón Ven y te explico lo que somos En nuestra habitación Una paloma y un jilguero En vuelo de estación Emigrando al árbol del limón Elevando un rito hasta Amanecer Encima de tu piel Poco a poco y el amor no se aguantó No hay prisa pero no puedo esperar Boca a boca te doy un respiro Tu cuerpo y el mío Encuentran la posición En este castillo azul Se escribirá una historia Basada en nosotros dos En el momento pleno De hacernos ex-exo A orillas del mesón Ven y te explico lo que somos En nuestra habitación Una paloma y un jilguero En vuelo de estación Emigrando al árbol del limón Elevando un grito hasta Amanecer Encima de tu piel ¡A orillas del mes! 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 Como hay un jilguero en vuelo de estación Emigrando al árbol del limón Elevando un grito hasta amanecer Encima de tu piel Encima de tu piel Tengo que reconocer que me sorprendió el amor Me enamoré de ser Y tú eres el agua Desnudo al aire libre Estaba mi corazón Hablando su rito Con su corazón El poder Que me eleva a lo profundo Me sumerge a las alturas Te juro, no miento Que tu amor tiene ese poder Decir que te amo hasta la luna Eso no bastará A menos que haya otra luna En la eternidad Los seres solo son humanos Si saben justificarlo Que son más humanos El poder de tu amor Si pueden amar El poder de tu amor Que me eleva a lo profundo Como un globo hasta el cielo Como un globo hasta el cielo El poder de tu amor Sumerge a las alturas Y me corta la respiración Te juro, no miento Te juro, no miento Que tu amor tiene ese poder De nube en nube va el amor De rama en rama va el amor De beso en rama va el amor De beso en beso va el amor a las ganas De beso en rama va el amor Me sumerge al infinito Y me corta la respiración Yo te juro, no miento Que tu amor tiene ese poder El poder de tu amor Que me eleva a lo profundo El poder de tu amor El poder de tu amor Que me eleva a lo profundo Como un globo hasta el cielo El poder de tu amor Hasta pronto Chile Que Dios te bendiga Suéltim al mundo Allí te bendiga El poder de tu amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!